Las ausencias de los legisladores y los juicios políticos en el limbo son algunas de las razones que la oposición plantea para reestructurar la comisión de fiscalización. Los jefes de distintas bancadas han topado el tema y consideran que es la única manera de desbloquear esta mesa legislativa. Tiene que ser reestructurada, no es posible que sea convertido esas sesiones de la comisión de fiscalización en saludos a la bandera. La bancada de Alianza Pais es la bancada más compleja para ligar a este acuerdo porque justamente es la bancada que está trabando, que está bloqueando. Desde el oficialismo se amparan en la ley de la función legislativa. La ley no dice que porque estemos o no de acuerdo con una u otra votación sea causal para reestructurar una comisión. No podemos darle inestabilidad a la institucionalidad de la Asamblea Nacional. El CAL todavía no analiza la posibilidad de reestructurar y evaluar a la comisión de fiscalización que la dirige María José Carrión. La evaluación solamente podría realizarse hacia aquellos legisladores que no han asistido a las sesiones y no han enviado tampoco su alterno y consecuentemente no han permitido que se logre un resultado. Tenemos que evaluar también cómo se está liderando y cómo se está llevando esa mesa a cabo, quién la lidera, porque también no podemos permitir que trate de imponernos informes. En esta comisión tres juicios políticos terminaron en la censura y otros tres en el limbo jurídico. Pero esta situación también salpica al Consejo de la Administración Legislativa que de 12 juicios políticos presentados, tres aún no tienen respuesta y fueron presentados a exfuncionarios como María Fernández Pinoza, Diego García y Carlos de la Torre. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.